No sé qué hacer, no hay amor en un tío día Y no sé por qué, si te quedas en mi vida Aún sabía lo que era bueno, no podía ser Esa situación, que han tocado las rodillas Que tú vuelvas a fin, por la gracia de mi visión Y hoy te marchas de mirar con tu querer La señoría, no me interesa en mi vida Esa situación, que han tocado las rodillas Que tú vuelvas a fin, por la gracia de mi visión Y hoy te marchas de mirar con tu querer La señoría, no me interesa en mi vida 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 Y hoy te marchas de mirar con tu querer ¡Niña! 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 ¡Niña!